Bueno y empezamos como siempre los jueves aprendiendo de maquillaje para ponernos lindas, coquetas, y como siempre nuestra experta es Marí de Caramagui que viene con los mejores consejos para nosotros. ¿Cómo estás Marí? Hola Topi, ¿Cómo estás? Súper bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Vean, hoy traemos un tema que me encanta y es el rubor. Me encanta. El rubor siempre nos va a dar esa apariencia saludable. Ajá. Entonces es bellísimo y desde la época de nuestras abuelitas, ¿Se acuerdan del rubor de nuestras abuelitas? Que era el mismo labial. Como el mismo color este les. Exactamente. ¿Verdad? O muchas veces saben también que hacían, se pellizcaban las mejillas para verse más. O se ponían eso que le echan a la rosa, ¿Cómo se llama? Sí, no, yo es achiote. Achiote. Hay horas que hasta achiote se ponían ahí en las mejillas para verse. Pero bueno, les voy a coloraditar. Ajá. Porque existen muchos rubores y el que normalmente usamos es el polvo. Ajá. Pero hoy yo les vengo a presentar el rubor líquido. Y el rubor cremoso que normalmente pues no sabemos que existe o no lo usamos. Ok, contame cómo. Vean, el rubor líquido, vean, es como este, Sophie, te voy a estar dando uno a vos para que lo enseñes y yo otro. Vean el ejemplo, este rubor es tipo cremita, se saca como un labial, vean por acá que chiva, se saca como un labial y simplemente se pone y se difumina que ya les voy a enseñar cómo se hace. O ese otro que tiene Sophie, ese líquido, líquido, líquido. Ah, perdón, lo abrí mal, es así, es de. Sí, es así, como si fuera un labial, se abre y es totalmente líquido. Vean ahí. Correcto, ese es el que vamos a aprender a usar en este momento. ¿Eh? Sophie, vea, présteme este para, para utilizar. Adelante, señorita. El rubor líquido o cremoso es excelente para la piel seca porque hidrata mucho. Me voy a poner para piel mixta. O también para piel mixta. A mí me serviría entonces. Exactamente, importante, también la piel grasa lo puedo utilizar, lo único es que sí tenemos que sellar con producto en polvo, pero es un éxito, vean cómo se utiliza de facilísimo. Ajá. Yo voy a poner tres puntitos. Ay, te lo juro que yo nunca había visto esto. Tres puntitos y con la blender que esté húmeda, voy a empezar a difuminar, lo más que yo pueda, ¿OK? Voy a empezarlo a difuminar. Ahora el rubor se está utilizando mucho siempre, lo habíamos visto en una clase pasada, en el mismo camino, o más bien en en el mismo. Como subiendo. Sí, exacto. El el contorno se pone hacia arriba, el rubor también, ¿Te acordás que antes nos decían? El rubor solo en la manzanita. Sí. ¿Te acuerdan? Sonrían. Se ve uno como hate y si solo se lo pone la manzanita. Exacto, entonces tenemos que difuminarlo bastante y llevarlo hacia arriba, ¿OK? Y pero vean que el acabado es demasiado natural. Correcto, no es que vamos a quedar súper ahora, eso que Sophie está diciendo. Es la percha, es la percha. También. Es la percha. Les voy a decir algo, eso es muy importante porque a veces utilizamos un rubor que no es para nuestro tipo de piel. Ah. Y hoy, vean, para que hoy a mis chicas les quede clarísimo, les traje unas fotografías que vamos a empezar a ver qué color de rubor tengo que usar dependiendo mi color de piel. OK. Porque es muy importante, para que no nos pase lo que dice Sophie, que a veces quedamos muy rojitas, o a veces nos vemos como Heidi porque estamos utilizando un tono que no es para nosotros. Vean, la primera fotografía, que me la pongan para que las chicas este tema les quede súper, súper claro, vean. Las pieles oscuras, lo recomendable, Sophie, es que utilicen rubores como rojito quemado. Ajá. Como fucsia, es muy importante. OK. Entonces, vean lo lindo que se ve para que se vea bien con el color de piel. Ahora, la siguiente. Pieles subtono amarillo, son esas blanquitas que no son totalmente blanquitas, sino que tienen subtono amarillo. Ajá. Todo lo que sea melocotón o tono rosa. Ah. Va a ser. Ah. Para ellas. Vean que ahí les puse los colorcitos para que me les quede súper claro. Sí, 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 está clarísimo. La próxima pieles blancas como las de Mari, vamos a usar tonos muy naturales, muy colores piel. Perfecto. Y la última son las pieles trigueñas, vamos a utilizar rosaditos y melocotón. OK, perfecto. Ya ahí usted sabe el tono de piel, cuál color de rubor le favorece. Mari, tenemos alguna información importante que querrás compartir para cerrar. Vamos a regalar rubores para que las chicas anden bellísimas y se vean con mucho colorcito, nada más que nos digan cuál es su rubor preferido, los rubores en polvo o los rubores líquidos que hoy Mari les enseñó a utilizarlo súper rápido. Bueno, me encanta porque el acabado fue fenomenal y ya sabe que con nosotros, bueno, no, con nosotros no, con Mari, aprende lo mejor del maquillaje para que se vea coquetísima siempre. Muchas gracias, Mari. A ustedes. A ustedes. A la pantalla la información para que usted le contacte, le contacte, perdón, y le siga de una vez en sus redes.